Expertos confirman que es evidente la vinculación de los trombos con la vacuna AstraZeneca, sin embargo aseguran que todavía no se sabe qué causa la reacción. La información la dio a conocer Marco Covaleri, responsable de la estrategia de vacunas de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, quien fue enérgico en decir que ahora es cada vez más difícil decir que no existe una relación de causa y efecto entre la vacunación con AstraZeneca y casos muy raros de coágulos sanguíneos inusuales asociados con recuentos bajos de plaquetas. La realidad es que su opinión ha causado reacciones de personas en todo el mundo y muchos se preguntan ¿qué harán los gobiernos que han comprado la vacuna de dicha farmacéutica? Otros van más lejos, dicen que si siguen muriendo personas por la misma causa, la responsabilidad es no solo del laboratorio, sino de los gobiernos que a su juicio ya están claros y siguen aplicando la vacuna. Cabe resaltar que son siete las personas que han muerto en el Reino Unido a causa de unos raros coágulos de sangre después de recibir la vacuna de AstraZeneca y muchos comparan la eficacia de la vacuna con la rusa, la Sputnik V, que dicen ha dado mejores resultados. También es bueno agregar que agencias reguladoras de medicinas y cuidados para la salud del Reino Unido identificaron 30 casos de esos raros coágulos de sangre entre los 18,1 millones de personas vacunadas con ese preparado hasta finales de marzo. Sin embargo, lo que se hará en lo adelante aún no se sabe, pero el mundo espera que se tome una decisión al respecto. Vanessa Vásquez, América al Día.